Mitch McConnell bloquea los dos mil dólares del estímulo económico. Una mala jugada. No te queremos ver, Mitch McConnell. Hola, mi nombre es Carlos Ramírez. El líder republicano del Senado, Mitch McConnell, bloqueó este martes el esfuerzo del presidente Trump y los demócratas para aumentar los pagos de estímulo a los estadounidenses que tanto lo necesitan. Lo que significa que cualquier tipo de aumento podría tardar varios días o semanas. Todos los ojos estaban puestos en el Senado. Este martes, a partir de las 12 del día, para ver si esta Cámara estaría de acuerdo con las demandas de los demócratas y del presidente Trump de aumentar la cantidad de 600 dólares miserables a el paquete de ayuda actual de 2 mil dólares. La Cámara aprobó el día de ayer este aumento. Hubo una oposición republicana en la Cámara. 134 votaron en contra del aumento. Y ha habido oposición en el Senado. Pero el apoyo reciente del Partido Republicano a la propuesta que incluían a los senadores de Georgia, Kelly Loeffer y David Perdue, que están en campaña, fue desviado por Mitch McConnell. No te queremos. En cambio, McConnell dijo que la Cámara Alta comenzaría un proceso para considerar pagos de estímulo más grandes, así como ha venido considerando desde marzo hasta diciembre y nada. Y lo vinculó a resolver otras dos quejas de Trump, seguridad electoral y eliminación de las protecciones federales para empresas de tecnología como Facebook y Twitter. Esta medida de McConnell es un rechazo directo al presidente Trump, que ha pedido repetidamente una que se incremente y podría producir una reacción política significativa para los republicanos. Él lo buscó, ya que miles de millones de estadounidenses continúan luchando financieramente para salir de esta pandemia del coronavirus, que ya lleva 350 mil muertes aproximadamente en Estados Unidos. Se espera que los demócratas celebren otra votación esta semana para aprobar nuevamente el aumento. Pero aún no está claro cuál es el final de Mitch McConnell. ¡Fuera! Después de la votación de la Cámara el lunes, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, cargó directamente contra Mitch McConnell, quien esperó durante días para hacer comentarios públicos sobre la propuesta de dar más dinero a los estadounidenses. Tras el fuerte voto bipartidista de la Cámara el día de ayer, se han tomado medidas para aprobar la legislación en el Senado, dijeron, para entregar rápidamente los cheques a los estadounidenses, un cheque de dos mil dólares en lugar de seiscientos, dijo Schumer en un comunicado. Pero no pudo, no pudo convencer a que este otro señor, líder del Senado, abra la sesión para votación en favor de los dos mil dólares para un alivio financiero de emergencia que pudo haberse aprobado hoy. Pero que este señor lo bloqueó, lo bloqueó. Había un fuerte apoyo para estos cheques de emergencia de dos mil dólares desde todos los rincones del país. Esto mencionó Mitch McConnell. Debe asegurarse que los republicanos del Senado no se interpongan en el camino para ayudar a satisfacer las necesidades de los trabajadores y las familias estadounidenses que piden ayuda, help, ayuda. No hay plata para pagar la renta, no hay plata para comer. La medida habría pasado el martes si los cien senadores hubieran aceptado el aumento. Con el bloqueo de McConnell, ahora el Senado podría tardar días o semanas en debatir otros nueve meses y convocar a una votación nominal para cualquier acuerdo que se encuentre. Bernie Sanders ha presionado y ha amenazado con construir la votación para anular el veto de Trump de un proyecto de ley de financiación de la defensa a menos que la Cámara vote sobre el nuevo aumento del estímulo. Aquí ya vienen las jugadas. Esto parece un ajedrez político. Se va a objetar que obtengan una votación sobre la legislación para proporcionar el pago directo de los dos mil a la clase trabajadora, ha mencionado Bernie. Bernie manifestó también que si el Senador McConnell no está de acuerdo con una votación a favor o en contra para proporcionar a la gente trabajadora o un estímulo en nuestro país de un pago directo de dos mil dólares, el Congreso no regresará a casa para la víspera de año nuevo. Vamos a hacer nuestro trabajo, ha dicho. Trump dijo el domingo que tenía el apoyo republicano en el Senado para el aumento. Agregó más fuerza a su demanda ayer lunes por la noche diciendo que esto convertiría en una alianza extremadamente rara con los demócratas en la Cámara, aparentemente contra los republicanos del Senado. Dale a la gente dos mil, no seiscientos, ha puesto en un Twitter. Ya han sufrido bastante, pero nada de esto fue suficiente. La oposición del partido republicano a oponerse a un gasto mayor por la emergencia del COVID es la razón para que un proyecto de ley de ayuda que estuvo estancado en el Congreso durante meses, esta elección de Mitch McConnell fue ceder un poco y enviar más dinero a los estadounidenses que luchan o oponerse directamente a Trump en las últimas semanas de su administración y arriesgarse a una reacción política en las próximas elecciones del Senado en Georgia que podrían ceder el control de la Cámara del Senado a los demócratas. Entonces, ahora, ¿qué es lo que van a hacer los senadores? Quizás los demócratas consigan esos dos escaños porque la gente de Georgia no va a votar por los republicanos. Y así estarán tres a cero el presidente, la Cámara Baja, la Cámara Alta, siendo demócratas. Eso es lo que se espera. Largo tiempo se ha demorado con este estímulo y solamente en nueve meses se ha conseguido seiscientos dólares. El secretario del Tesoro, Steven Minucci, para encontrar un compromiso que se ha fracasado. Los demócratas se negaron a considerar un proyecto de ley que cuesta menos de dos billones de dólares. Nos acordamos del Skinny Bill. McConnell calificó una cifra como demasiado alta. Los republicanos del Senado dieron a conocer en septiembre que el proyecto de ley de ayuda de quinientos billones del Skinny Bill no incluía estímulos. Esto fue rechazado por los demócratas. Por un estímulo bajo, demacrado, el Skinny Bill. No fue hasta un mes y medio, a mediados de este que se hizo un aumento histórico en los casos del COVID-19 y que se apoyó. Fue un apoyo bipartidista y se fusionó en torno a la medida de alivio del compromiso porque inicialmente no había cheques de estímulo. Fue así que pasaron los novecientos millones de dólares y pasó con una mayoría abrumadora en ambas cámaras la semana pasada. Ahora, el momento que se iba a firmar, Trump dijo no firmo porque seiscientos dólares es una burla. Deja de dar dinero a los países extranjeros, a los países de Medio Oriente e incrementa a dos mil dólares. Escuchando eso, Pelosi y la Cámara Baja, ayer en votación, aprobaron el incremento a dos mil. Pero el pesado, este señor, presidente del Senado, dijo no, no quiero. Y truncó toda esperanza de recibir dos mil dólares. Lo siento, mucha gente estaba esperando este estímulo. Pero bueno, por ahora recibiremos los seiscientos. Esperemos en el futuro recibir algo más. Muchas gracias, que tengan muchas bendiciones.